visitar nuestra página web herenciaparatodos.com Hoy en nuestra sección Tecnología para Todos nos acompaña la licenciada en ciencias de la computación Verónica Costa Rivero quien es nuestra experta en ese tema estamos conversando sobre los smartphones y el estado del arte por favor Verónica cuéntanos por reglón de acuerdo a tu clasificación cómo está cada uno de estos teléfonos en cuanto a sus características En cuanto a pantalla Rafael el mejor de los teléfonos ahorita actuales entre la comparación de Samsung, iPhone, Samsung S6 iPhone 6, HTC One M9 y Huawei P8 la mejor pantalla definitivamente es la de Samsung S6 ¿Y en el ranking cómo se ve ese ranking? Me dices que el Samsung está de primero en cuanto a resolución El Samsung está de primero en cuanto a resolución Ahora, en cuanto a tamaño el más grande, la pantalla más grande la tiene el iPhone 6 Plus Ajá, pero vuelvo a resolución Nada más resolución Resolución, Samsung S6 es el que va ganando Luego, los tres teléfonos tienen una resolución de 1080 Están igual Los tres están iguales Lo único que varía un poco es el tamaño Siento que no querías decirme El que toman iguales todos los demás en cuanto a resolución O sea, un Huawei tiene la misma resolución que un iPhone Es correcto En pantalla O sea, están igualitos Sí, en cuanto a resolución es la misma Y pregunto, hablando nada más de resolución ¿Cuál es la diferencia porcentualmente de precio entre un iPhone y un Huawei? Por ejemplo, o un HTC En cualquiera de sus versiones, pues sería un 60% de su precio Más económico un Huawei Es correcto El siguiente renglón En el siguiente renglón podemos Es velocidad Puede ser si quieres procesador Procesador Que eso significa velocidad Sí, pero todos tienen tecnologías diferentes O sea, hacerte una comparación entre procesadores es difícil Porque todos tienen tecnologías diferentes Entonces no puedes comparar unos procesadores que son de diferentes marcas Porque unos tienen cosas que no tienen los otros Entonces hacer una comparación en procesadores Pero tienen tu ranking Bueno O vas a decir tu ranking Y de repente a través de arroba, gerencia, todo Nos dicen Mi ranking es este Está bien, pero tú vas a dar el ranking de Verónica Acosta Yo Mi ranking es que el más rápido sigue siendo iPhone ¿Y después? Samsung S6 ¿Y después? HTC Para cuán lejos está el HTC o el Huawei en velocidad al iPhone o al Samsung Porcentualmente Por ejemplo, si pudieras decirme ¿Es tanto por ciento más rápido el iPhone con respecto al Samsung? Por ejemplo, vamos a comparar el Samsung con el iPhone ¿Cuán más rápido porcentualmente aproximadamente? ¿Cuánto más rápido es el iPhone? Porcentualmente yo diría que como un 20% más rápido Eso me ayuda Ahora fíjate, por lo menos Viéndolos como características de procesadores Tanto el Huawei como el HTC como el Samsung Tienen 8 cores en su procesador ¿Cuál vendría siendo la diferencia? Que en el caso del Huawei El procesador es de 1 GHz cada uno En el caso del HTC de 2 GHz Y en el caso del Samsung Galaxy serían 2,1 GHz O sea, esas son velocidades Claro, pero el HTC es bastante rápido Sí, sí, sí ¿Tan rápido como un Samsung? Sí, podrías decirlo que sí Podríamos decir que sí Quizás de repente una persona de uso común No nota esa diferencia O sea, quizás es decir Bueno, tienes que ser muy experto O tienes que hacerle pruebas como muy controladas Como para decir No, mira, este es más rápido Pero en todo caso Tú sí dices con toda responsabilidad Que el iPhone sí es el más rápido Y que al menos es 20% más rápido que el Samsung Yo diría que sí Yo diría que Samsung Es un teléfono físicamente muy llamativo Con unas características muy hermosas O sea, de tanto como belleza Pero siempre ha sido un poco más lento que iPhone No, sobre todo si el usuario Va a emplear aplicaciones muy robustas O que piden mucha memoria Se siente realmente la lentitud O si simultáneamente Utilizamos varias aplicaciones Que a veces lo hacemos hasta sin querer Entonces los teléfonos se ralentizan No sé si ese es el término Se ponen muy lentos Y eso frustra al usuario Termina tirando el teléfono contra el suelo a veces Bueno, realmente el usuario común Como sabemos que no lo usa para el 100% de su capacidad Quizás de repente no lo note Quizás pueda haber gente que dice No, pero mi Samsung es muy rápido Realmente Pero si quizás viene un experto Yo pienso que siempre iPhone Va a quedar un poco por arriba de Samsung Claro Ahora, las diferencias de precios Vamos a hablar porcentualmente ¿Cuánto vale? ¿Cuál es la diferencia de precios? Entre un Samsung Y un iPhone ¿El iPhone es cuántas veces más caro porcentualmente? No, fíjate que hay varias versiones Eso depende de la memoria interna que tengan iPhone 6 viene de 16, de 64 y de 128 GB Y Samsung viene de 32, de 64 y de 128 GB Y no están tan lejos de precios O sea, son teléfonos bastante similares en cuanto a costo Quizás el Samsung Y de las marcas más populares Digo en cuanto al precio Como puede ser un Huawei ¿Cuál es la diferencia de precios entre un Huawei y un iPhone? Mira, podría ser un 40% más económico un Huawei Eso pega en el bolsillo Eso puede torcer cualquier voluntad Inclusive de los más fervientes admiradores Pero el 40% más te compra casi otro teléfono De los más económicos Le regalas un teléfono a tu novia Sí, realmente tú estás viendo mucho Huawei por ahí en la calle La gente se ha dado cuenta que no solamente iPhone Y Samsung Sirven para comunicarse Para hacer sus redes Para seguir su correo Todo ese tema ya está cubierto también con estos teléfonos Es interesante Y quizás hasta cierto rango Digamos de usuario Y de cómo utilizan el teléfono Puede resultar interesante examinar otras opciones Sobre todo por el tema del presupuesto Vamos a continuar conversando en tecnología para todos Aquí en TN Radio Al regreso de la siguiente pausa